Yo me siento así como sparkling wine, así como en champán, porque de verdad que cuando uno siente y ve tan de cerca un talento dominicano tan de pura cepa, porque es de aquí del patio, pero wow, con tanto talento, con tanta alma, con tanto sentido, con tanto sentimiento, con tanta energía, con tanto todo, uno se siente verdaderamente abrumado, apabullado y muy orgulloso de tener a Amanda Manna aquí en la casa, en Spinda House. Sí, qué chulo, qué linda eres, qué bella y qué talentosa. Muchas gracias. ¿Cuándo te diste cuenta tú, Amanda, de que tú tenías una voz tan privilegiada? Bueno, siempre desde muy chiquita siempre me encantaba la música, era algo que siempre fue parte de mi vida y creo que como que ese sentimiento de querer hacerlo mi vida entera despertó cuando yo tenía como ocho años y empecé a ir a un programa de después de la escuela que se trataba de música y ahí empecé. Tú te diste cuenta tú misma, oye, yo canto lindo. O sea, llegó un momento que tú dijiste, oye, caramba, me gusta mi voz. Seriamente, porque tiene que haber un momento de encuentro con su propio talento, del talento en sí mismo. Digo, creo que fue más como un momento de que estaban cantando en muchos sitios y la gente me estaban diciendo, oh, tienes una voz bonita. Y ahí fue que como dije, bueno, quizá pueda trabajar. Sí, no era que tú te lo creías, que la gente te lo hizo creer. Qué maravilla. Tú sabes que yo quiero que todo el público, la gente conoce a Amanda Mena, ¿quién no la conoce en este país? Es un orgullo nacional, una marca país también, una embajadora. Pero yo quiero que todo el mundo busque ese Americans Got Talent, no es el Dominicans, es el American. Porque fue en inglés que no lo ganamos, que se sepa. Con esa canción espectacular, un blues, que yo creo que luce tu voz de una forma impresionante, que es de Aretha Franklin, ¿cierto? Sí. ¿Usted atreve a cantar un chininin, aunque sea? Sí. Dale, dale, dale. No, yo me voy a morir. Ella lo sabe, que estoy muriendo. Tú sabes que es una voz tan fuerte, tan poderosa, que logró de verdad que te dieran ese golden, ¿cómo se llama? El golden... Golden button. Golden button, que es decir, bueno, esto no tiene que pasar por ningún otro colador. Fue un momento hermoso, tu mamá salió en el video. Yo le digo que yo la conozco a la mamá, tenemos que salir, sacar cuentas de dónde es que nos conocemos. ¿Qué sentiste en ese momento a los 15 años? ¿Tienes tú ahora 18? 17. 17, 17. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tú sentiste que tu vida se iba a transformar? Sí, como que fue algo que pasó y no me pude creer que pasó. Fue algo súper, como una bendición de Dios. Me siento súper agradecida que tuve esa experiencia, que Mel B me dio la oportunidad de poder estar en un programa así de esa categoría y de enseñar mi talento. Y me ha llevado a mucho, ahora me ha abrigo muchas puertas. O sea, accesar a esa plataforma de Americans Got Talent, ¿cómo fue? Bueno, no digo fácil, porque todo es un poco difícil. Una chepa. Pero originalmente adicioné para American Idol. Y lo que pasó ahí fue que ellos dijeron que yo era demasiado joven, pero los productores vieron algo en mí y me movieron para America's Got Talent. Y me querían dar la oportunidad de adicionar para America's Got Talent. Y todo como que pasó así tan rápido y ahora estoy aquí. Cuando tú fuiste a adicionar la primera vez, vamos a decir, la primera vez que esos gurús de la industria y tú, toda una niña, que tú no sabes lo que es eso, te conocieron. ¿Qué canción tú presentaste? Natural Woman. Esa misma. O sea, ¿cómo te identificas con esa canción y cómo llega a tu vida? Porque la verdad que está hecha para ti. O sea, Aretha Franklin debe estar envidiosa ahora mismo. Bueno, Aretha Franklin es una inspiración para muchas jóvenes, especialmente para mí y la comunidad de mujeres jóvenes que quieren llegar a algo en su vida. Entonces, siempre he mirado a Aretha Franklin como una figura de seguir ejemplo, ¿verdad? Claro, claro, una mentora. Exacto. Entonces, fue como un honor que me hayan dado esa canción para presentarla. Y también la canción dice un mensaje de, you make me feel like a natural woman. Tú me haces sentir como una mujer natural. Me haces sentir bien. Entonces, la canción transmite un mensaje de que eres fuerte, eres poderosa como una mujer. Tú cuentas en ese momento tan corto y tan emotivo y tan súper compacto de tu participación en American's Got Talent, ¿cómo tú sufriste bullying en tu colegio? Porque llegaste a los cuatro años de haber sido, ¿tú naciste aquí en República Dominicana? No, nací en Salem, Massachusetts, la ciudad de la bullying. Ajá, naciste allá, pero te criaste hasta los cuatro años aquí en República Dominicana. Entonces, cuando llegas de vuelta a Estados Unidos, no sabes hablar inglés. No sé nada. Y entonces tú decías que te hacían bullying y eso te hizo engrosar la piel. Sí. A mí me fascinó eso, Amanda. Fue un tiempo muy difícil. Eso es maravilloso. Sí, pero creo que la experiencia es así, me han hecho a la persona que yo soy hoy. Y aprendí mucho de esas experiencias. Y ahora mismo, como se está desarrollando mi vida, le quiero dar gracias a la gente que me hicieron eso porque me hicieron más fuerte. Claro, claro. Me hicieron a la persona que yo soy ahora. Claro. Y creo que necesitaba eso para poder tomar esta carrera porque en la carrera artística hay muchas críticas. Claro. Y esa experiencia ya me preparó para eso. Y muchas opiniones. Sí. O sea, todo el mundo opina y todo el mundo pone el, tú sabes, todo el mundo se cree con derecho. Sí. Porque uno se siente, cuando uno ve un talento como tú, debo decir, uno se siente casi propio, uno se quiere apropiar de esa luz porque la tuya, Amanda, es espectacular. Gracias. Es espectacular. Y estoy segura que vas a tener un brillo de verdad, de un fulgor sin igual a nivel de toda la estratosfera. O sea, de verdad que tienes un talento que nos hace sentir tan orgullosos. Ahora vienes y me gusta. O sea, yo le dije, porque tú sabes que ya yo me creo que somos tía, prima, no sé. O sea, yo estoy contenta porque Amanda viene con un sencillo que se llama Suda, que es en el ambiente del reggaetón, del, ¿cómo se llama? Del Latin... Latin soul. Sí, Latin soul. Algo así. Y lo hace muy bien porque ya todo lo hace bien, pero yo le decía y te lo digo, es espectacular. ¿Por qué lo buscas? Porque la juventud quiere eso, te quiere ver también en esa faceta, como todo artista. Bueno, creo que como artista quiero explorar, quiero tratar todo diferente tipo de música, quiero ser versátil, divertirme en los proyectos que hago. Entonces creo que Suda fue un proyecto solamente de enseñarle a las jóvenes que están allá afuera, porque yo sé que cuando yo era más joven no me sentía bonita, no me sentía como si era parte de... Uno estaba todo sudado. Exacto. Entonces creo que Suda fue para enseñarle a las jóvenes que pueden ser bonitas, pueden ser libres, se pueden sentir bellas en su propia piel y también fue una actuación. Suda, yo estoy haciendo el papel de alguien en el video. Creo que la música y la actuación para mí van juntas. Te ves actuando, te imaginas. O sea, tú te identificas con una JLo que es por ejemplo de todo un poco. Claro, me encantaría. Claro, sí. No, tiene, tiene. Tiene menudo para devolver, que se sepa. Entonces, tus producciones, luego de este exitazo en American's Got Talent que te ponen una palestra mundial, donde todo el mundo ya sabe quién es Amanda Manna, ¿qué pasa con tu carrera? ¿Qué pasa contigo? ¿Y qué tú ves en el futuro? Bueno, los concursos que ya he estado en dos, La Buzz Kids y American's Got Talent. Sí, La Buzz Kids que fue el primero, que fue en español. En español. Los concursos para mí son como plataformas, son pasos a tu carrera, no son lo que te hacen como un artista. Tú vas a un concurso, sí, te da mucho, la gente te empiezan a conocer y cosas así, pero todavía tienes que trabajar muy duro para llegar a lo que quieres. Yo quiero hacer un artista internacional y quiero hacer música que me hace feliz y que puede ayudar a las otras personas. Entonces, creo que todavía me falta mucho, mucho trabajo. Para llegar a eso. Pero el talento te sobra, te faltará trabajo, pero el talento te sobra. Pero te agradezco por los programas, porque me abrieron muchas puertas. Claro, claro que sí. ¿Qué te ves cuando tú piensas en Amanda Mena como producto, como oferta al mundo, como ente transformador, porque estamos en un mundo de transformación? ¿Cómo ves tu música? ¿Cuál es la música con la que tú te identificas, la que tú entiendes que retrata tu alma? Sí. Bueno, obvio, me encanta la música de R&B, soul. Se te da, oye, hay que decirlo, que eso es lo tuyo. Yo creo que tú en Bachata te darías bueno también. Sí. Pero el soul es algo, por lo que vimos de ti con esta canción y esta performance, fue grande. Tú lo sabes que fue grande. Tú lo entiendes, tú lo entiendes. O sea, fue grande, fue grande. Entonces tú dices, bueno, es una voz espectacular. Es una súper voz. Y eso no se puede aprender, no se puede educar, eso se tiene y se recibe. Es un don divino. Sí. ¿Cómo te ves entonces proyectando esa voz de Amanda? ¿Cómo ves tu futuro? ¿A dónde quieres involucrarte? Yo quiero, obviamente, incorporar elementos R&B y cosas que obviamente me encantan oír, pero también quiero explorar y hacer diferentes tipos de música. Se ve estátil. Me encanta Lady Gaga porque ella no solamente hace un género, ella hace varios. Claro. Y, ya. De todo, de todo. ¿Tú compones? ¿Te gustaría escribir una letra de una canción fundamentada en tus sentimientos y todo eso? ¿Lo has hecho ya? Sí. ¿Pero no lo has sacado todavía? Bueno, Cartagena, mi primer single que salió el año pasado. ¿El año pasado? Sí. ¿Está en YouTube, en la plataforma Cartagena? Sí, sí, está en YouTube. Ah, ok, qué bien. Yo compuse esa canción. Es verdad. Sí. ¿Y por qué se llama Cartagena? Um. Que Colombia está acabando. Exacto. Qué bien, qué bien. Cuando te inspiras, esos momentos donde tú dices, bueno, tengo un artista adentro que tengo que dejarlo salir. ¿Dónde te llegan esos momentos de inspiración, Amanda? Las experiencias. Ajá. Las experiencias. Experiencias como America's Got Talent y experiencias difíciles y cosas así. Yo creo que el arte sale mucho en el sufrimiento, ¿cierto? En el sufrimiento yo puedo escribir todo lo que me estás pasando y creo que esas son las canciones que son las más poderosas porque tú puedes estar pasando por algo difícil y tu canción puede estar ayudando a una persona que esté pasando por la misma situación. Así que la música es muy, muy grave. Es una catarsis. Es un lenguaje. Sí, sí, sí. Y es sanadora, es verdaderamente curativa. Cuando a ti te dicen en America's Got Talent que, wow, cómo tú supiste superar el bullying, las dificultades que viviste en el momento, tú decías que mucho fue por la música. Y otra parte importante es tu madre. Mi mamá. Yo casi me muero. Yo soy madre, tú entiendes. O sea, yo casi me muero y yo sé que tu mamá por ahí anda, tiene que estar. ¿Qué sentiste? ¿Por qué sientes que todo lo que eres o que parte de lo que has superado tiene mucho que ver con ese apoyo de tu mamá? Es que yo no estuviera aquí si no fuera por mis padres. Para empezar. Arrancando. Exacto. Mis padres me apoyan en absolutamente todo. Mi familia es maravillosa. Hacen todo lo que pueden hacer para ayudarme en mi carrera. Y no pudiera pedir por algo más. Claro. Y cuando tú llegabas, cuando te hacían bullying, que tú no sabías hablar inglés, tu mamá era la que te decía, tranquila, tú vas a seguir, tú vas a aprender. Y sé que fue muy difícil para ella porque en American God Town le preguntaron y ella dijo que fue muy difícil ver que yo pasara por una situación así. Y creo que mi mamá es fuerte. Y quiero ser como ella. Claro, si ella es fuerte, tú eres fuerte. Y si estamos juntas, vamos a ser súper fuertes. Qué hermosa Amanda Mena, qué emoción tan grande. Yo te deseo lo mejor, el mundo envuelto en papel celofán para ti, que estoy segura que se va a develar ante tus pies porque el talento sí lo tienes. El talento sí lo tienes. Y el talento viene de Dios y conoce a Dios y pertenece a Dios. Y también Amanda Mena. Gracias a ustedes por la sintonía. Vean qué espectáculo. Yo quisiera que busquen en YouTube su video, su canción Nueva Suda, también Cartagena. Pero sobre todo, esa presentación espectacular que, bueno, que puso que todo el mundo se sintiera impresionado ante tanto talento. Qué bueno que te tenemos aquí. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora viene Luz María Cortázar a hablarnos de este taller, la familia y sus desafíos. Porque, miren, Amanda es gracias a su mamá de la familia la que sostiene todos los talentos. Y Luz Marina viene a hablarnos de eso porque verdaderamente hay mucho que aprender. Soy tuya, baby. Mi cuerpo pide cae y yo se la doy y gozamos. En la discoteca yo bailaré y sudamos. Quiero sentir el calor de tu piel, bien cercano. Y cuando suene el ruido de tambor, nos pegamos. Y toda la noche yo bailaré hasta el otro día temprano. Suda, suda en la disca. Suda, suda este ritmo. El que me pone a vibrar por ti y no te vas a escapar, baby. Suda, suda en la disca. Suda, suda este ritmo. El que me pone a vibrar por ti y no te vas a escapar, baby. No te arrepientas, mi cuerpo pide fiesta. Eres mi vitamina en el amor, tú me lo inyectas. Me pones bien romántica, el vuelo tú me lo sueltas. Me haces esa cosita, tú te sabes mi receta. No necesito el gym, tú me pones bien a dieta. Tachos, panas y sofocan porque siempre estoy coqueta. Coqueta, bien coqueta, bien coqueta. Suda, suda en la disca. Suda, suda este ritmo. El que me pone a vibrar por ti y no te vas a escapar, baby. Suda, suda en la disca. Suda, suda este ritmo. El que me pone a vibrar por ti y no te vas a escapar, baby. Soy tuya completa, mi cuerpo pide fiesta. En el amor eres mi...